¿Qué es el encuentro nacional de mujeres? ¿Qué es parte en esa transacción que hay de comerse los recursos naturales, comerse a los países, comerse la historia? Bueno, vamos a comernos el cuerpo de las mujeres, de la mejor manera como lo sabe hacer el capitalismo. Entonces, todo lo que contradiga esa lógica es prácticamente ninguneado. A menos que haya algún que otro detalle pintoresco como conductores radiales y televisivos misóginos y fascistas, grupos pagados por el Opus Dei que persiguen y van con sus marchas orando a que Dios baje con su fuego sagrado y queme a todas estas lesbianas. Si no, no se habla del encuentro nacional de mujeres, que es mucho más que eso, obviamente. Es mucho más que lo que a veces en las páginas de color quieren mostrar. Este encuentro fue, una vez más, ninguneado por todos los medios masivos de comunicación. Este es el informe de la agencia TELAM. Alrededor de 25.000 mujeres autoconvocadas de todo el país participaron del 25º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Durante tres días debatieron 55 ejes temáticos en 250 talleres. Con todas nuestras diferencias y nuestros acuerdos, este es el espacio que tenemos y entendemos que hay que defender. Porque defenderlo significa fortalecernos en camino a conquistar los derechos que nos faltan. Mujeres del país, vayamos entonces a llenar los talleres, a encontrarnos en las plazas y marchar por las calles. Porque algo cambia en cada mujer que participa. El encuentro somos todas. ¡Bienvenidas a este 25º Encuentro Nacional de Mujeres! Como mujer empecé a darme cuenta de la importancia de organizarnos como mujeres, de encontrarnos, de juntarnos, de darnos cuenta que lo que nos pasa a nosotras le pasa a otras. Y entender esta cuestión que de tanto se habla y de tan poco se entiende que es la cuestión de género. Ver esta cosa que nos atraviesa a todas por el solo hecho de ser mujeres. Mujeres de ciudades, mujeres del campo, de pueblos originarios. La verdad que una diversidad que es esto, digamos, esto de festejar un espacio como este, que es un espacio único. La verdad que no hay otro lugar en el mundo donde se hagan, ya llevamos los 25 encuentros nacionales. Y con este carácter de así, de encontrarnos para discutir sobre nuestros problemas, sobre la realidad de nuestro país, la realidad de Latinoamérica. Y de cómo hacemos las mujeres para avanzar cada vez más en los pasos de dejar atrás las históricas discriminaciones, las históricas asimetrías que las mujeres hemos tenido que vivir. Y que la verdad que los encuentros han sido un alimento de todo lo que después cada una, desde sus organizaciones, desde su lugar de trabajo, lucha cotidianamente para cambiar la realidad de las mujeres. Estamos en esta escuela, en los talleres donde se debate la estrategia para conseguir la legalización del aborto. Hay distintos talleres de derecho sexual y de salud reproductiva y nosotros fundamentalmente participamos en la estrategia del aborto. En los talleres no se vota ninguna costura, ninguna costura, ni se pone mayoría ni minoría en ningún momento del taller. El año pasado en Tucumán fue mi segundo encuentro y me acerqué a la Comisión de Mujeres y Medios de Comunicación y este año volví a esa misma comisión intentando por ahí continuar un trabajo que habíamos planteado el año pasado de formar una red de comunicadoras comunitarias. Y ahora estoy participando hace tres años de Mujer y Medios de Comunicación, porque bueno, a partir de esta participación nuestra en la radio de las madres, empezamos a tomar la comunicación desde otro lugar, más como protagonistas y bueno, empezamos a participar. ¿En qué taller has participado en este encuentro de mujeres? Yo soy de Mendoza y participé junto a otras compañeras del taller de trata de personas y las conclusiones fundamentales respecto del tema de la trata era sobre todo la necesidad de visibilizar la trata a través de un montón de acciones, sobre todo las acciones que tienen que ver con lo que hacemos las organizaciones. De poner el ojo, digamos, en todos los responsables del tema de la trata y de identificarlos, porque como es una red, existe una red de complicidades y desde el Estado hasta los consumidores pensamos que son los responsables. Hoy participé durante la tarde del taller Mujer y Lesbianismo, donde celebramos el matrimonio igualitario y además hablamos de todas las cosas que faltan por hacer, ¿no? Traducir esta igualdad jurídica en igualdad social, trabajar por la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales. Los encuentros han permitido ir conformando conocimiento entre nosotras, viendo nuestras afinidades, ir, digamos, de alguna manera relacionándonos para ir creciendo en nuestros derechos, en nuestras posibilidades de decisión, en nuestra libertad. El encuentro fue un éxito, hubo más de 30.000 mujeres en Paraná este fin de semana que vinieron a discutir a los talleres. Los talleres han sido muy masivos, nos quedamos sin aulas para hacer talleres, no hubo aula que no se abriera. 40, 50, 60 u hasta 80 mujeres por taller. La verdad que para nosotras es una satisfacción muy grande que este encuentro se haya llevado adelante y que haya tenido estas características. Cerramos esta parte de nuestro programa. Quedate porque en el bloque que viene me tiró a entrevista a otro gran artista regional, nuestro gran amigo Fabián Aguilera. Una pausa y seguimos acá en Cablevisión. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, una cooperativa que avanza. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, Feriado Nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar y el protagonista, sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar Bicentenario, Presidencia de la Nación.